El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, elogió el trabajo de la OEA para preservar los valores democráticos en la región. Solo en Cuba, en Nicaragua y Venezuela, enfrentamos manchas de tiranía en un gran lienzo de libertad. Los tres países con gobiernos socialistas recibieron las críticas del líder diplomático. Sobre Venezuela, Pompeo resaltó el apoyo de Washington al presidente interino Juan Guaidó y destacó el acompañamiento de más de una docena de países de la organización para presionar al gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Revivimos el Tratado de Río, lo que condujo a una mayor restricción de viajes a Maduro y a docenas de otros funcionarios y todos deberían saber que vendrán más acciones. Así siguió su mención sobre Nicaragua. El Consejo Permanente nombró una comisión de estados miembros que investigó el asesinato de cientos de personas por el régimen de Ortega y formuló recomendaciones claras para el futuro de ese país. Los gobiernos de los tres países criticados han rechazado lo que consideran una política intervencionista de la Casa Blanca y de la OEA. Pompeo realizará su primera gira por la región esta semana en Colombia, Costa Rica y Jamaica y detalló uno de los objetivos de su viaje. Esta semana Colombia se basará en el buen trabajo que hicimos en Buenos Aires el verano pasado y en otra reunión ministerial sobre contraterrorismo. Más de 20 naciones han dicho, enfrentemos a los malos. Pompeo dedicó gran parte de su discurso a dar un espaldarazo a Luis Almagro, secretario general de la OEA, quien busca la reelección en la Secretaría General este año. Desde Washington, informó Jorge Agobian de La Voz de América.